¡Vinimos a verte, Fuguki! ¡Wow! ¡Los Bulls tienen un entrenamiento de locura! ¡Finalmente el último Blader va a subir al crucero! ¡Ya era hora! Esperen, ¿tendremos un nuevo Blader y una nueva arena de dos pisos? ¡En el siguiente episodio de Beyblade Burst Turbo! ¡Llamas explosivas! ¡Revive Phoenix! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip!